Música ¡Universidad de Nariño! ¡Presente! 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 Estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de Nariño se movilizaron en la noche de ayer para solicitar al Gobierno Nacional mayores recursos para este sector. En la Universidad de Nariño, como en muchas otras universidades públicas del país, estamos movilizándonos este 31 de octubre en la temática de Halloween, porque nosotros queremos rescatar la educación superior. Estamos conscientes de que con esto estamos apoyando a nuestros compañeros voceros que están negociando los puntos del programa mínimo del Frente Amplio por la Educación Superior con el Gobierno Nacional. Participar de esta marcha, pues como ustedes nos ven, con alegría, con muchísimo humor, si se quiere, y con inteligencia, porque es que esta lucha nos toca librarla con estrategias como esta, tratando de mantener la resistencia ante un gobierno que todavía se mantiene en una postura de no dar todo el presupuesto y toda la financiación a la Universidad del Pueblo. ¡Viva la Universidad de Nariño! Con esta marcha ya son tres movilizaciones que realiza la comunidad universitaria en menos de un mes, y pese a que ya pactaron una mesa de negociación con el Gobierno, los estudiantes señalaron que seguirán saliendo a las calles porque el dinero pactado no es suficiente. Tenemos toda una agenda programática desde la UNES y desde todo el movimiento estudiantil a nivel nacional, y hoy todas las universidades salen en defensa de la educación pública en una marcha carnaval. A nivel nacional ya se instauró lo que es el Frente Amplio por la Educación Superior. Este Frente Amplio está compuesto por sectores desde los profesores como ASPU, sectores estudiantiles como ACRES, la Unión de Estudiantes de Educación Superior, que es la UNES, y FENARES. Desde este espacio se ha instalado ya una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional, que iniciaría este jueves primero de octubre. Sin embargo, la pelea sigue. Tenemos que estar firmes porque una mesa de diálogo no es suficiente. Vamos por una mesa de negociación. Están intentando poner una mesa de negociación con el Gobierno Nacional para que se puedan cumplir nuestro pliego de exigencias elaborado por la UNES, y podamos precisamente que estas movilizaciones ejerzan una cierta presión para que seamos escuchados y sobre todo para que se dé la voluntad y se dé la oportunidad de poder negociar nuestros puntos y mejorar nuestra educación. ¡Viva la Universidad Pública!